Muchas gracias queridos compatriotas, líderes de los diferentes distritos del país y que hoy día nos reunimos para reconocer el esfuerzo que se viene haciendo dentro de lo que es la política social que hemos ido construyendo como un legado para el país, uno de los programas que tenemos que es Pensión 65. Efectivamente, Pensión 65 es lo que se ha dicho y es mucho más todavía porque Pensión 65 involucra también el aseguramiento a través del seguro integral de salud del CIS a casi medio millón de adultos mayores de 65 años que lo requieren. Pensión 65 cobertura hoy día al 100% a los adultos mayores en pobreza extrema y eso es gracias al apoyo y al esfuerzo de sus alcaldes. Pensión 65 recoge también el programa de saberes productivos y cuando escuché ese programa me hizo recordar las épocas en que también cuando era chico mi abuelo me contaba las historias de su pueblo, Oyolo, en un distrito de Pauca del Sarazara en Ayacucho, cuando todavía pertenecía a Parinacochas, todavía no existía Pauca del Sarazara. Y me contaba los relatos para uno enamorarse de su tierra y crear identidad. Hoy día esto es beneficioso para las siguientes generaciones porque el promedio de vida se ha elevado en el país y hoy día tenemos cada día más adultos mayores que deben tener algo productivo que hacer. Tenemos nosotros que construir, darle alguna tarea dentro de lo que es, si no es la parte ya productiva como sociedad, si es la parte de generación de valores y de identidad como familia. Así que yo recojo eso. Y estamos trabajando en los más de mil ochocientos distritos del país. Y si bien están ustedes acá, es porque ustedes son los que de alguna manera se han puesto no solamente la camiseta como todos, sino han avanzado un paso más. Institucionalizando este programa dentro de sus municipios y dando la oportunidad a la sostenibilidad de este programa después del dos mil dieciséis. Este es parte de un legado que estamos construyendo en la política social. Este es cosas objetivas. No es algo subjetivo, no es sospechas ni agravios, sino es algo objetivo, algo concreto que le estamos dando al país. Y eso es importante. Pero esto está dentro de una política. Nosotros no solamente creamos programas. Lo que necesitamos es construir una política, una política integral que ayude a reducir la brecha de desigualdad. Reduciendo pobreza, reduciendo extrema pobreza, reduciendo a las familias que no tienen acceso al agua y desagüe, reduciendo la brecha de familias que no tienen acceso a la electrificación, poniéndoles un puente, poniéndoles un guaro, poniéndoles una carretera. Particularmente en las provincias y en las regiones más pobres del país. En cinco años no se van a solucionar todos los problemas. Yo entiendo la preocupación de la mayoría de alcaldes que siempre están con sus proyectos en la mano, pero no se van a solucionar todos los problemas. Debemos priorizar. Y cuando hablo de priorizar, también hablo de ser más eficientes en la toma de decisiones, en la gestión que tiene que hacer un municipio, que tiene que hacer una región y que tiene que hacer el gobierno central. Tenemos que imprimirle más o mayor velocidad a la toma de decisiones. Problemas hay innumerables en el país. Tenemos los temas que estamos controlando, luchando contra el derrame de petróleo que se ha producido en la Amazonía. Tenemos problemas hoy día, acá nomás en la carretera central que termina esta ceremonia. Voy a ver si alcanza el tiempo para irme a ver cómo está el tramo en el cual una parte del río Rimac se ha trasvasado y se ha subido a la carretera. Al día de ayer ya lo arreglamos, pero las lluvias, benditas por cierto, porque nos estábamos entrando a un déficit hídrico para Lima, hoy día como que nos están dando tranquilidad. Pero también trae un costo. Esas lluvias también han creado otro problema en el pase de la carretera central. Y eso genera la especulación también de pasajes para la gente que quiere ir. Y siempre tenemos estos problemas. Hemos visitado Las Bambas, por ejemplo, un proyecto minero donde existe la mayor inversión en minería del mundo, más de 10 mil millones de dólares, pero tiene que hacerse con responsabilidad social. Todos tienen que beneficiarse de ese proyecto. En fin, resolvemos problemas y cada día este gobierno tiene que batallar cientos de batallas para acelerar la buena marcha del Estado, para tratar de recomendar a los alcaldes y a los gobiernos regionales cómo podemos ayudarnos para ir avanzando y que las obras que se van construyendo no se queden truncas y beneficien a la gente. Pero hoy estamos acá reunidos, y disculpen que huele, porque por la cabeza del presidente pasan una serie de temas permanentemente. Estaba, mientras hablaba nuestro alcalde, estaba preguntándole datos a Paola, que requerimos en todo momento tenerlos a la mano. y conversábamos lo que es el cambio de mentalidad en la política social. ¿Qué cosa había antes, por ejemplo, de Pensión 65? ¿Qué había antes? Y si ese antes puede ser comparable a Pensión 65. ¿O qué había antes de Jalihuarma? Jalihuarma es el primer programa de alimentación que se crea en el Perú. Lo que han habido eran programas de asistencia alimentaria, que se daba a víveres cuando se podía y en los colegios que alcanzaban, de acuerdo a una tabla de prioridades. En cambio, Jalihuarma llega a 3.4, 3.3 millones de chicos que se benefician diariamente. Y en la zona de selva le damos a primaria y secundaria. Cuando Paola hablaba de los DNI, sí, pero tenemos todavía el reto, hay aproximadamente entre 150 a 200 mil compatriotas nuestros en la Amazonía que no tienen DNI. ¿Cómo podemos hacer para darles un programa social sin la necesidad de ese DNI? Ese es el reto que tenemos que resolver. ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos incluirlos a pesar que no tienen el DNI? También, estamos haciendo un esfuerzo para que la RENIEC ingrese a la Amazonía, para que el Estado ingrese a la Amazonía y la conozca siquiera. Pero ahora que el Estado entre, no solamente a tomar fotos, sino a entregar el DNI a estas 200 mil familias que requieren todavía para estar en el Seguro Integral de Salud, para tener pensión 65, etc. Hemos dado normas que declaran a la Amazonía prácticamente en su totalidad en extrema pobreza. Entonces tenemos que llegar ahí. Ese es el reto que tenemos. Cuando pasaba, hace años, por un poblado de cerca de Chumbivilcas, veían un camión lleno de niñitos. Y parábamos, conversamos con el chofer y estaba con dos profesores, uno nombrado y el otro eventual. Y era un día feriado para ellos y los estaban llevando, estábamos a 4.300, 4.400 metros de altura. Y yo les decía, ¿y a dónde van? Están saliendo de paseo. ¿Y a dónde van? Van al río, van a tomar sol al río. Ese es su día de paseo. Y se los llevaban en el camión, atrás del camión, a todos los niñitos, bajando por la quebrada hasta llegar al río para que tomen un poco de sol. Y ahí nuevamente los subían. Ese era su día de paseo. Porque el Estado no llegaba. Y necesitamos llegar. Necesitamos llegar. Así como he visto a montoncitos de adultos mayores yendo a cobrar en camiones al pueblo vecino porque no tienen un Banco de la Nación. Estamos colocando Bancos de la Nación hasta en el Braen. Porque inclusive de algunos sitios llegaba la banca privada y se aprovechaba de que no había otro sistema bancario y les cobraba intereses usureros. Estamos llegando con el Banco de la Nación. Estamos llegando para que la gente pueda cobrar su plata en su lugar de residencia y no tenga que estar viajando a la capital de la provincia. Estamos mejorando las escuelas con la reforma educativa. Ahora cuando viajo, en muchos sitios lo tengo que decir con orgullo, lo mejor de un pueblito ya no es el Palacio Municipal como normalmente era tradición en el Perú. Cachitas de Texas con un Palacio Municipal de Cemento y lunas polarizadas. Ahora lo mejor de un pueblito es su escuela. Y eso debe hacernos sentido orgullo porque ha cambiado la visión de desarrollo del país. Es una visión más social, más humana, más de abajo. Y así tenemos que trabajar. Y los programas sociales son eso. Dentro de una visión integral del país. El MIDIS se crea como el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social porque necesitábamos un instrumento articulador de la política social y no había en el país. tuvimos que crear en este gobierno el MIDIS. Y solamente en los programas sociales el MIDIS bordea los cuatro mil trescientos millones de soles aproximadamente en programas sociales. Pero ese es fuera de, por ejemplo, el Foníe. Que el Foníe ha tenido más de aproximadamente mil trescientos treinta millones de soles para atacar problemas de pobreza, problemas de subdesarrollo de infraestructura en las áreas rurales, zonas de emergencia y zonas de frontera. Es el MIDIS. Pero adicionalmente a eso tenemos beca dieciocho. Beca dieciocho son cerca de mil millones. Para chicos que están beneficiándose prácticamente en todos los distritos del país. Y hemos tenido que aprender. Ese programa lo hemos creado nosotros. Empezando de cero. Cuando llegamos a gobierno no había más de trescientos jóvenes peruanos beneficiados con una beca. Pero que ni siquiera la pagaba el Estado. La pagaban las embajadas, ONGs, etc. Hemos tenido que construir un programa de cero. Y vamos a terminar el gobierno beneficiando aproximadamente a cien mil jóvenes que están estudiando en universidades nacionales, en tecnológicos superiores nacionales, y también en universidades del extranjero. dándoles esa oportunidad. Y también hemos creado otros programas más, como el programa ProPuentes, que tiene como meta construir mil puentes. porque muchas veces los puentes que se construyen son los que están en las carreteras. Pero ¿qué hay del puente que no tiene que ver con la carretera de responsabilidad nacional? Ese puente todo el mundo se olvida. Por eso es que cuando cambiamos un puente, el pueblo y su alcalde no dejan que salga el puente viejo que lo necesitamos para recuperar. No, ya no sale de ahí. Porque la gente necesita pues el puente. Y así hemos creado otros programas, como los guaros, que estamos viabilizando este programa de guaros, donde no hay un puente, debe haber un guaro. Y en la Amazonía, los Pías, que son estas embarcaciones que llevan un hospital adentro y con internet, y que también lleva el cajero automático, el Banco de la Nación, que lleva los programas sociales, para que los maestros no tengan que viajar un día, dos días, del poblado donde están, a la capital, a Iquitos, a cobrar su plata, y dos días más de regreso. Y los jóvenes se perjudican en la enseñanza. Hemos tenido que crear tambos, porque no teníamos cómo llegar a la gente de las comunidades. Hemos construido más de 200 tambos y hay aproximadamente 200 más que están en construcción o en ejecución. Y ahí está presente el Estado. El MINS, el MIDIS, Minedu. Los ministerios, los programas sociales, y eso estamos, son para las comunidades. Es decir, si echamos pluma, si echamos números, nunca en la historia de la República Peruana, desde que somos República, se ha invertido tanto en lo que es el aspecto social de la población. Nunca. Nunca se ha hecho tanto. Probablemente, a algunos no les guste eso, probablemente otros digan, por fin, alguien nos respeta. Algo que dijo nuestro alcalde, ¿no? Pensión 65, no solamente es el dinero que se paga como una pensión vitalicia, sino es el respeto que se requiere para los adultos mayores. Pero el respeto también es para todos. Ojalá así se entendiera, para todos y todas. Entonces, respetamos a los niños y le damos su jaliwarma. Y el inicio de clases es una... es un acontecimiento porque les pasamos revista médica a todos los chicos de la educación pública para ver cómo están. Si están con caries, su talla, su peso, cómo está su vista. Porque muchas veces la no comprensión óptima de lectura es por un problema de vista. No es un problema de inteligencia. Y eso se puede solucionar con un lente. Y estamos fortaleciendo un programa nacional de prevención dental. Porque las cifras de chicos y chicas en edad escolar que tienen caries es un 90%. Y en... particularmente en el área rural. Pero eso se puede arreglar con una prevención. Entonces, hay cosas que están al alcance de nuestras manos y las podemos hacer. Y tenemos que trabajar así. Porque si sumamos todo esto, entonces esto es un esfuerzo sin precedentes. Y ahora en campaña electoral este debe ser un punto de consenso. no debe haber aquí que pretenden retroceder en los programas sociales. Retroceder en la política social. Esto es sagrado. Nadie debe tocarlo y más bien debe avanzarse. Si nosotros cerramos con 100.000 becarios, el siguiente gobierno la va a tener más fácil. Porque una cosa es crear algo nuevo donde no había nada y hacerlo andar. y darle la certificación de calidad ISO 9001 como tiene hoy día Pensión 165 ISO 9001. Pero ya con el coche en marcha se puede acelerar. Entonces, lo mínimo que en el siguiente quinquenio se debe poner como meta son 200.000 200.000 becas más para década 18. Y avanzar en lo que es la reducción de pobreza y extrema pobreza para reducir la sumínima expresión. América Latina es una región hoy día en dificultades. El crecimiento económico en América Latina está prácticamente en cero. Sin embargo, el Perú sigue creciendo. El año pasado hemos crecido aproximadamente 3.3 aproximadamente 3.3% del Producto Bruto Interno. Entonces, eso nos permite mirar con optimismo hacia adelante. Siempre habrán pues los que quisieran más yo también quisiera más pero no depende de una sola persona sino depende del esfuerzo conjunto de todos. Entonces, esto nos permite tener un presupuesto expansivo para que haya más plata. Claro, todos sabemos que se ha caído el canon pero el canon se ha caído por justamente porque justamente la desaceleración de la economía mundial está marcada en gran medida por la caída de los precios de los minerales en niveles de 70, 40 y hasta 50% para el cobre, el oro y la plata. el petróleo en 30% aproximadamente cuando antes estaba en 120 ha llegado hasta 160 dólares el barril no está en 30 aproximadamente. Entonces, tenemos que encontrar soluciones imaginativas y eficientes pero no podemos utilizar esta desaceleración de la economía del mundo para desacelerar los programas sociales y hay que estar atentos porque una forma de sabotear o tumbarse un programa social una política social es quitarle calidad es quitarle presupuesto de tal manera que lo que el producto que se entrega ya no es el mismo que antes de tal manera que al final ya mejor quítalo retíralo. Pensión 65 son paola aproximadamente 700 millones de soles eso pudo haberse utilizado en otras cosas como se hacía antes nosotros decidimos que eso se invierta en una pensión no contributiva una decisión política de 700 millones de soles para Pensión 65 Jalí Warma ¿Cuánto tenemos en Jalí Warma? 1400 millones de soles es otra decisión política y que nos ha costado esfuerzo porque han habido intereses para tumbarse Jalí Warma hoy día Jalí Warma ya se ha institucionalizado en las familias más pobres del país que así lo reciben y así sucesivamente hemos venido trabajando la política social los programas sociales y vamos a seguir trabajando hasta el último día en fortalecer esta política con todos los alcaldes con los que creen en que el camino es lo social el camino es la lucha contra la desigualdad y aquellos que miran pero que tengan fe ve que este es un camino correcto la región de América Latina no es la más pobre pero es la más desigual del planeta y es una tarea que todos tenemos que hacerla desde donde estemos luchar contra esa desigualdad si luchamos contra la desigualdad la política de lucha contra pobreza contra la pobreza será más eficiente pero luchar contra la pobreza en una situación de desigualdad es más difícil y menos eficiente hay que llevar el Estado a la punta del cerro hay que llevar el Estado a los valles y quebradas altoandinas y a nuestros valles amazónicos no es lo mismo cien soles en la costa en Lima que cien soles en Ticlio no es lo mismo o cien soles en Cepagua Ucayali no es lo mismo porque aquí hay más servicios más oportunidades el tema es cómo construimos las mismas igual oportunidades cómo avanzamos en construir oportunidades también en las zonas del interior del país porque si no hacemos eso seguirá habiendo un proceso o fenómeno de vaciamiento poblacional hacia la costa y de la costa hacia Lima Lima como región alberga el tercio de la población nacional calculada en un poco más de 30 millones de habitantes ¿por qué? ¿por qué alguien de Atalaya de Yurimagua o de la zona del altiplano o la cordillera del cóndor se viene a Lima? porque aquí hay oportunidades porque el Estado se concentró aquí porque el Estado no quiso ir al interior del país porque es más difícil hay que hacer más esfuerzo entonces la gente se vino y se ha ido construyendo una ciudad ¿no? que como diría ¿no? Arguedas ¿no? de todas las sangres pero ¿y qué hay del interior del territorio? ¿quién defiende el interior del territorio? si ya no hay poca población la Amazonía es el 60% del territorio nacional y solamente vive allí casi el 30% 28% aproximadamente y tienen el 97% en las reservas de agua mientras que la costa que es aproximadamente el 12% del territorio nacional alberga aproximadamente el 60% de la población y tiene el 1.7% de las reservas de agua y nos damos el lujo de ser los campeones del mundo en agroexportación pero de costa bien pero necesitamos emparejar la cancha en todo el territorio nacional por eso es el esfuerzo de este gobierno de recorrer consuminitos por todo el territorio priorizando las obras en el interior del país para que la gente los jóvenes sobre todo sientan oportunidades en el interior de sus pueblos y no requieran la necesidad de abandonar sus pueblos sino de construir su futuro y su desarrollo en sus pueblos y para eso cuento con todos ustedes como aliados la política social tiene que seguir para adelante pensión 65 es una herramienta más de lucha contra la desigualdad de lucha contra la pobreza pero fundamentalmente es un mensaje de respeto a nuestros padres a nuestros abuelos que cumplieron con su tarea con su deber para con nosotros y para con la patria muchas gracias gracias